La triste razón por la que Messi ya casi no juega en Champions Messi tiene un problema y uno grande, pues para empezar no está rindiendo como siempre Cada partido, a pesar de que intenta darlo todo, es una sombra del Messi del pasado E incluso ya no juegan todos los partidos de Champions Tal es el caso del duelo ante el Ferek Baros y también se quedó en casa para el duelo contra el Dinamo de Kiev Y contra la Juve, pues la verdad, como si no estuviera ¿Qué le está sucediendo a Messi? La verdad es que lo que tiene Messi no es físico La triste razón por la que lo dejaron descansar en Champions fue por un problema fuera de su control Un problema que está afectando a todo el Barcelona Y que sin duda, todos los fanáticos están notando Messi hoy no es el Messi de hace unas temporadas Y a pesar de que por momentos sigue sacando regates impresionantes o se manda golazos tremendos La calidad de Leo está en decadencia Y la verdad no parece ser la edad, pues su talento parece más maduro que antes Y aunque los años pegan, el cambio de Leo tiene síntomas de otra cosa La primera pista se nos dio cuando Messi no jugó ante el Dinamo de Kiev Y aunque todos se sorprendieron porque la estrella del club no jugaría en Champions El medio Deportes 4 informó que esto fue un pacto entre el propio Lionel Messi y Ronald Koeman La razón no era otra más que el descanso físico de los partidos de la liga El medio, el desmarque, dejó saber que la situación en la que está sumida Messi Y que claramente él nota, va más allá del agotamiento físico Y está más cerca de un bloqueo mental Esta fuente asegura que Messi se encuentra sumido en un parón mental Que se está traduciendo en actuaciones no tan buenas como las que estamos acostumbrados Y este primer descanso fue para intentar romper ese bloqueo Y esto sucedió también en el partido de Champions siguiente Y por lo visto, frente al equipo de Cristiano Ronaldo, las cosas no están funcionando ¿Qué está pasando con la mente de Leo? Para comenzar, en el mundo de los deportes de alto rendimiento, la mente tiende a un desgaste tremendo En primer lugar, hablamos de equipos de nivel más alto Que tienen que realizar trenes de pensamiento en segundos En el caso de fútbol, ya sea para dar un pase o conocer su siguiente acción Pensar en dónde están colocados los rivales y compañeros Las rutas que pueden seguir Y cuál es la mejor opción para llevarlos al gol Y por supuesto, hacia dónde disparar y cómo hacerlo en caso de un delantero Todo esto es algo que Messi hace casi natural Sin embargo, con un bloqueo, este tipo de trenes de pensamiento se frenan Y no permiten realizar todo con tanta fluidez De acuerdo a un estudio de psicología deportiva Cuando un jugador se bloquea, es como si el mundo se hubiera detenido por un par de segundos Y como la atención de un jugador no es infinita ni limitada Estos segundos hacen que desatiendan el movimiento a realizar el plan del partido o la posición de los rivales Se pierde el presente y el juego empeora Y esto, por su parte, genera más bloqueos y frustración que llevan a resultados terribles Pero, ¿por qué le sucede esto a Messi? La verdad es que todos hemos tenido un bloqueo mental en algún momento de la vida Este bloqueo es una resistencia provocada por la negación a algún pensamiento o emoción Es un mecanismo de defensa que según los especialistas en psicología Se pone en marcha automáticamente para alejar aquellas ideas o pensamientos que puedan perturbarnos El bloqueo mental es una sensación de no poder pensar con claridad Generada por problemas y estímulos externos Y si vemos a Messi... Él está rodeado de estímulos negativos para él Como el cambio del presidente del Barcelona Y donde todos declaran sobre lo que sucederá con su futuro sin consultarlo O las ofertas de otros equipos Los resultados del cuadro culé La decisión de irse que ya estaba tomada cuando fue obligado a quedarse Su responsabilidad moral con el equipo Y los rumores de la prensa Messi está aturdido por todo eso y no puede mostrarnos su verdadero yo El yo que disfruta, ama y hace magia con el fútbol Esperemos que Leo salga pronto de este bloqueo Pues es inaudito que una estrella como él pase sus últimos años bloqueado Ya que Leo debe estar sí o sí en lo más alto Fuerza Leo y a desbloquearte Que todos los amantes del Barcelona quieren sin duda verte en tu mejor forma de nuevo unicornica Fuerza Leo y a desbloqueando la idea A A